Durante una entrevista con periodistas de medios de comunicación locales, el presidente Correa expuso la alternativa que contempla el gobierno si en Sarayacu se mantiene la actual situación. Bueno, vamos a entrar nuevamente con la Policía Nacional diciendo por favor entregan los pocos, profe, si impiden la acción de la policía, con estos grupos armados declararemos el estado de emergencia. Decisión que podría adoptarse como último recurso. Oiga, nadie da los detalles, ¿no es cierto?, los operativos, pero ténganlo por seguro que vamos a actuar en el marco de la Constitución y la ley protegiendo los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. De ejecutarse cualquier estrategia para hacer respetar la normativa ecuatoriana y el estado de derecho, esta no debe generar mayor intranquilidad, expresó la autoridad encargada de la seguridad interna. Todos los días, todos los días, la policía cuando hay una persona que busca, pues le busca y para eso tenemos sistemas de inteligencia, cuando hace falta operamos en conjunto con las Fuerzas Armadas y aquí no hay nada de extraordinario. La ministra de defensa ratificó el apoyo de Fuerzas Armadas a cualquier acción que ejecuten las autoridades de justicia. La policía judicial tiene, pues, la responsabilidad de hacer una intervención y nosotros, pues, continuamos con el trabajo que le compete a Fuerzas Armadas, que es garantizar nuestra soberanía, cuidar el territorio amazónico. Tras reiterar que bajo el argumento de usar armas para cacería, no se pueden violar las leyes sobre tenencia de armas. Internamente, un equipo armado, además, que no tiene autorización para el porte de armas. En materia política y diplomática, se confirmó la visita la próxima semana de una delegación del Estado ecuatoriano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos una comitiva con el Procurador General del Estado, estaremos viendo la próxima semana, tenemos ya concretada la cita de la entrevista con él. Para informarle, básicamente es informarle que se sepa que están intentando aprovechar unas medidas cautelares que la Corte, a la que sí le aceptamos y reconocemos que tiene facultades para editar medidas cautelares, que la Corte había dictado anteriormente, pero por otros efectos. Acciones gubernamentales que podrían concretarse en los próximos días, el país a la expectativa. Con imágenes de Wilson Lagua y José Luis Rodríguez, en el Cantón Huaca, provincia del Carchi, Javier Ceballos, Ecuador TV.